Bienvenido a nuestro canal revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Kan Yaman, uno de los nombres más seguidos en el mundo de las revistas, se prepara para volver a hacerse un nombre. Kan Yaman, a quien se le informó que participará en la promoción de la colección 2024 de la mundialmente famosa marca de relojes Rolex, se prepara para firmar una colaboración que los amantes y fanáticos de la moda esperan con impaciencia. El hecho de que Kan Yaman participe en la promoción de la colección 2024 de Rolex generó entusiasmo entre los amantes de la moda y los entusiastas de los relojes. El estilo y la apariencia elegante del famoso actor lo han convertido en un ícono de la moda preferido por muchas marcas. La elección de Kan Yaman por parte de Rolex también puede considerarse parte de la estrategia de la marca para atraer a un gran público. La base de fans de Kan Yaman sigue de cerca el estilo personal del famoso actor y sus colaboraciones con marcas. Esta colaboración con Rolex podría contribuir al prestigio de la marca, y permitir a Kan Yaman obtener un mayor reconocimiento mundial. Esta colaboración puede apoyar el surgimiento de Kan Yaman no solo en su carrera como actor sino también como un ícono de la moda. El hecho de que el famoso actor participe en la promoción de la colección Rolex también tiene el potencial de incrementar las ventas de la marca al presentar sus productos a un amplio público. Esta colaboración entre Kan Yaman y Rolex muestra una vez más la interacción de las marcas de moda y lujo con el mundo de la televisión y el cine. Al utilizar nombres famosos para promocionar sus marcas, la industria de la moda aumenta su propio prestigio, y otorga a los actores más reconocimiento en el ámbito internacional. Mientras los fans de Kan Yaman y los amantes de la moda esperan con ilusión estas novedades, en los próximos días se seguirán con gran curiosidad los detalles de la colaboración y cómo se recibirá la colección. La colaboración de Kan Yaman con Rolex ha dejado su huella en la agenda de la revista como un evento destacable en un punto especial donde la moda y las celebridades se encuentran. Kan Yaman, uno de los actores populares de Turquía, se está preparando para firmar una colaboración especial con la marca de relojes de lujo de renombre mundial Rolex. Nuevas informaciones tras la noticia de que Yaman participará en la promoción de la colección 2024 de Rolex muestran que el famoso jugador aceptó esta prestigiosa colaboración tan pronto como le llegó la oferta. La rápida respuesta positiva de Kan Yaman a la oferta de Rolex refuerza una vez más los pasos del famoso actor para convertirse en un icono de la moda que llama la atención con su estilo personal y sus colaboraciones con marcas. Estar entre los nombres preferidos por las marcas de lujo en particular tiene el potencial de aumentar la popularidad de Yaman en el ámbito internacional. Con esta colaboración aceptada por Kan Yaman, también se sabe que el famoso actor tiene su propia colección de relojes Rolex. Se afirma que Yaman, que es un entusiasta de los relojes, tiene en su colección modelos que se adaptan a su gusto personal entre los diseños únicos de la marca. Esta colaboración genera un gran entusiasmo tanto entre los fanáticos de Kan Yaman como entre los entusiastas de los relojes de lujo. La unión del estilo personal del famoso actor con los diseños elegantes y de alta calidad de Rolex es una asociación prestigiosa tanto para la marca como para Yaman. En el mundo de las revistas, este tipo de colaboraciones permiten a los actores resaltar no solo sus carreras en el mundo de la televisión y el cine, sino también los valores de su marca personal. Esta promoción especial que Kan Yaman realizará con Rolex deja su huella en la agenda de la revista como una novedad que se espera atraiga la atención de los amantes y seguidores de la moda. Por otro lado, los detalles de esta colaboración y los modelos de relojes que Kan Yaman elegirá de su colección siguen siendo motivo de curiosidad. Los entusiastas de los relojes y los amantes de la moda esperan con gran curiosidad esta colaboración especial entre Yaman y Rolex. Para el apuesto actor Kan Yaman, su colaboración con la mundialmente famosa marca de relojes de lujo Rolex es de gran importancia, ya que se convierte en el rostro de la marca. Esta colaboración fortalecerá aún más el valor de la marca personal de Kan Yaman y contribuirá a la estrategia de Rolex de llegar a grandes audiencias. El acuerdo de Kan Yaman con la lujosa y prestigiosa marca Rolex permitirá al joven actor ser reconocido como un icono de la moda no solo en Turquía sino también en todo el mundo. La elección de Rolex de Kan Yaman como imagen de su marca refleja el objetivo de la marca de identificarse no solo con los relojes de lujo sino también con el estilo y la elegancia. Esta colaboración permitirá a Kan Yaman destacarse en su carrera no solo como actor sino también como representante global de marcas de moda y lujo. Se espera a que el joven jugador represente la calidad y los diseños elegantes de Rolex y tenga un impacto positivo en el prestigio de la marca. Ser el rostro de una marca bien establecida y respetada a nivel mundial como Rolex no solo aumentará el valor de la marca personal de Kan Yaman sino que también presentará la marca a una amplia audiencia. Esta colaboración es un ejemplo de la tendencia de preferir a los jóvenes talentos como embajadores de la marca a nivel internacional. Si bien los seguidores de Kan Yaman siguen de cerca los logros del famoso actor y sus colaboraciones con marcas, esperan que el joven actor sea más reconocido y apreciado en todo el mundo con la colaboración de Rolex. Además de contribuir a las carreras de los actores, estas representaciones de marcas globales permiten que las marcas de moda y lujo lleguen a una amplia audiencia al aumentar su interacción con el mundo del cine y la televisión. Si bien se esperan con impaciencia los detalles de esta colaboración y los detalles sobre la colección Rolex de Kan Yaman, se puede decir que este acuerdo es un importante punto de inflexión para el joven jugador. La colaboración del guapo actor Kan Yaman con Rolex puede haber resultado no solo en convertirse en embajador de la marca, sino también en un acuerdo para un comercial. Aunque se rumorea que Kan Yaman recibirá una tarifa muy alta por este comercial, aún no se ha hecho ninguna declaración oficial. El hecho de que el nombre de Kan Yaman esté asociado a Rolex, una marca prestigiosa en todo el mundo, lleva un paso más allá el reconocimiento internacional del joven jugador. Esta colaboración llama la atención no solo por su valor de marca sino también por una campaña publicitaria. Según se dice en el mundo de las revistas, se afirma que la tarifa pagada a Kan Yaman por este comercial fue bastante alta. Sin embargo, dado que hasta el momento no ha habido ninguna declaración oficial, estas afirmaciones se limitan a especulaciones por ahora. Una declaración de los directivos de Kan Yaman o de los responsables de Rolex sería importante para eliminar la incertidumbre sobre esta cuestión. Realizar este tipo de colaboraciones y campañas publicitarias con nombres famosos es parte de la estrategia de las marcas para presentar sus productos e imágenes a grandes audiencias. El acuerdo de Kan Yaman con Rolex para convertirse en la cara publicitaria de la marca también puede reflejar el objetivo del joven actor de llegar a una audiencia más amplia a escala global. Es importante recordar que tales afirmaciones no son absolutamente ciertas a menos que exista una declaración oficial. Sin embargo, las colaboraciones con nombres tan famosos despiertan un gran interés en el mundo de las revistas y entre el público y mantienen la agenda ocupada. Por lo tanto, mientras se esperan las declaraciones oficiales de Kan Yaman sobre el comercial de Rolex, es posible decir que estas afirmaciones han despertado entusiasmo entre los espectadores y fanáticos. La colaboración entre Kan Yaman, uno de los nombres populares en el mundo de las revistas, y Rolex puede coronarse no solo con ser la cara de la marca sino también con una noche de lanzamiento. Según la noticia, una gran sorpresa podría estar esperando a los fans de Kan Yaman en esta noche de lanzamiento. Al parecer, el guapo actor podría presentarse ante sus fans con su nueva novia. La posibilidad de que Kan Yaman se reuniera con sus fans en la noche del lanzamiento comenzó a ser ampliamente discutida en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. Especialmente la posibilidad de que el famoso actor aparezca con su nueva novia despierta una gran curiosidad entre los fans. Si bien estas apariciones sorpresa causan amplia repercusión en el mundo de las revistas, también pueden generar especulaciones sobre la vida privada de las celebridades. La afirmación de Kan Yaman de presentarse ante sus fans con una sorpresa en la noche del lanzamiento provocó revuelo y especulación entre los fans del famoso actor. Especialmente la vida privada de Kan Yaman es seguida de cerca por la prensa sensacionalista y los usuarios de las redes sociales. El inicio de una nueva relación de Yaman se considera un tema importante que ocupa la agenda de la revista. Sin embargo, cabe señalar que la exactitud exacta de tales afirmaciones no puede determinarse sin una declaración oficial. La vida privada de las celebridades a menudo está sujeta a especulaciones frecuentes, y su exactitud no está clara a menos que haya una declaración oficial. La aparición sorpresa de Kan Yaman en la noche del lanzamiento, y su posible nueva relación parecen seguir despertando un gran interés en el mundo de las revistas y entre los fans. Estos acontecimientos tienen un gran impacto en las carreras y la popularidad de las celebridades, y tienen el potencial de dar forma a los temas de conversación en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellas que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.